Agradecida con Dios porque tengo un hombre que me protege, me cuida, me respeta, me ayuda. Hace unos días trascendió la noticia de que el actual esposo de Ninel Conde Larry Ramos se había cortado el dispositivo GPS que llevaba en el tobillo para que la policía pudiera localizarlo las 24 horas del día. Después de esto, Giovanni Medina, el padre del hijo de Ninel, expresó que tenía toda la intención de quitarle el apellido de la cantante al menor. Con tantas cosas encima, parece que los contratiempos no terminan para la actriz y cantante. Ahora Ninel tiene un nuevo contratiempo en Miami. Es que yo como mujer estoy tranquila, sé con quien estoy. Ok. Hay cuestiones legales. De acuerdo al programa Chisme en la Like de Javier Seriani y Elizabeth Stein, Ninel Conde fue desalojada de su departamento, el cual rentaba con Larry Ramos. Las cosas que todavía permanecían dentro de este departamento, las sacaron y las pusieron en el lobby del edificio para que Ninel pase a recogerlas o si no serán puestas a la venta. Probablemente en algún mercado, en alguna tienda o en una venta de garage. Según Javier Seriani, la pareja quedó debiendo. El alquiler del departamento. La dueña de este dijo, aquí no se mete nadie y cambió de una vez por todas. Las cerraduras del lugar. Nadie puede entrar ni salir de este. Al momento se sabe que solamente ropa, zapatos y algunos artículos personales tanto de Ninel como de Larry seguían en este lugar. Aún así, con todo esto, Ninel Conde, por alguna razón, sigue justificando a su esposo. Créeme que estoy con una persona sumamente respetuosa, sumamente responsable. En varias entrevistas que ha mencionado a lo largo de este tiempo, Ninel Conde ha mencionado que Larry es casi casi un angelito caído del cielo. Que él es muy buena persona, que es un caballero, que es increíble con ella. Aún así, con todo esto, Ninel está más tranquila que nunca. Esto por más complicada que sea la situación. Estamos hablando de que a tu marido lo está buscando el FBI. Pues la prioridad ahorita es resolver cada uno de sus temas legales. A través de su cuenta oficial de Instagram, Ninel Conde se puso muy reflexiva. Ella dijo que la vida estaba llena de altibajos y que aunque a nosotros nos guste ver el mundo lleno de colores, debemos de recordar que en el paisaje todavía existen nubes grises y tormentas. Él me cuenta su versión y pues yo le creí y nada. Parece ser que las tormentas específicamente de Ninel tienen nombre y apellido. Y estas son Larry Ramos. Durante todo un año, Ninel nos ha tratado de convencer que este empresario es un buen hombre que la protegía, que la apoyaba moral y económicamente. Desde el momento en el que Ninel dio a conocer su relación sentimental con Larry, salieron todos sus trapitos sucios. Larry tenía varias querellas legales en su contra. Ninel hizo caso omiso. Después ellos anunciaron su boda, lo cual nos dejó con la boca abierta. Mientras más pasaba el tiempo, más contratiempos salían a la luz. Y Larry simplemente no decía nada. Mientras que Ninel poco a poco se iba deslindando del asunto. En varias entrevistas, Ninel ya decía que las cosas de Larry eran cosas de él y punto. Dale like a este video y síguenos en redes sociales. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.